Y seguimos en la semana en la cual se busca dictamen para la ley de bases para su tratamiento en la Cámara de Senadores. En este momento Javier Milei está encabezando una reunión de gabinete que empezó a las 9 de la mañana y se extendía todavía, según teníamos la noticia, desde la Casa Rosada, de cara a estos días que se vienen, que ya comentábamos al principio del programa, el no pacto de mayo, que finalmente no va a suceder por lo menos este sábado 25, Día Patrio, y el tratamiento de la ley de bases, que incluye el muy polémico capítulo del RIGI, el régimen de inversiones para el incentivo de inversiones para los grandes capitales internacionales, que tiene un montón de observaciones y de críticas por parte de los senadores, lo tuvo por parte de los diputados, sin embargo por la Cámara Baja pasó esa ley con su media sanción. Seguimos analizando esta parte porque nos parece fundamental poder visibilizar de qué se trata. Vamos a hablar ahora con Gustavo Atencio, que es especialista en la materia, ex ejecutivo de la industria petrolera internacional, con experiencia en el continente africano, también en América Latina, contador, y vos lo vienes contando con una claridad supina que nos interesa compartir al aire con toda nuestra audiencia también. Gustavo, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, en la cadena de comunicación y cultura. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va Pablo? Bueno, un gran saludo para vos y toda tu audiencia. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, muy interesante, muy complejo a la vez y fundamental, ¿no? Que puede cambiar el futuro del país para bien o para mal. Sí, no te diría tanto como cambiar el futuro, pero va a ser bastante gravoso si esto se va a aprobar. Obviamente no va a impactar en toda la macroeconomía, pero sí va a ser un golpe muy fuerte en posibilidades de desarrollo a largo plazo, que son las que se van a ver afectadas. A ver, vamos a ver el RIGI, comencemos con que es un tema medular adentro de la ley de bases, son 65 artículos sobre 200 y pico, es casi un tercio, si lo juntás junto con el capítulo anterior que es de energía, ahí tienes un 60% de la ley de bases, eso te da idea del volumen que tiene para ellos, para el gobierno, estos dos capítulos. Yo siempre dije, la parte de energía, bueno, son reglas que a uno no le gustan mucho, algunas habría que hacerlas, otras no, pero bueno, eso en el día de mañana cuando cambia el gobierno, cambia las relaciones de poder, la podés revisar. El problema del RIGI es que te implantaba condiciones muy ásperas, muy leoninas, muy desbalanceadas, y te decía, si se aprueba esto, pelito para la vieja, el inversor que obtenga el RIGI va a poder ir al CIAVI, que es un tribunal internacional, a protestar y obviamente a ganar, porque las cosas que se estaban escribiendo, que están escritas en el RIGI, son tan extremistas, tan leoninas, tan desbalanceadas, que obviamente en algún momento algún cambio de gobierno va a intentar ir para atrás con esto, por lo menos morigearlo, y cualquier intento de morigeración mínima da derecho para ir a litigar al CIAVI. Claro, totalmente. Gustavo, bueno, leyendo historia reciente, ¿esto es similar en impacto a, no sé, los contratos mineros que dejó el menemismo desde la década de los 90, que tienen a la Argentina atrapada durante décadas? Mirá, sí, pero ¿qué es lo que vemos? Vos te das vuelta y mirás para atrás, es decir, ¿qué pasó con estos contratos? Qué riqueza, a ver, las provincias que tuvieron estas inversiones, como mira la lumbrera y otras, son suizas, son provincias ricas, provincias pujantes, provincias desarrolladas, y no. No, lo que vemos es que no es así, y eso pasa en muchos países. Venezuela es un país que viene produciendo petróleo desde 1927, creo, 3 millones de barriles, una potencia económica, debería ser un país hiperdesarrollado, y sin embargo está así como está, y esto está así en el año 2000 cuando Chávez subió, o sea, no es que Chávez lo provocó. El año 2000 cuando Chávez sube un país hiperrico de recursos naturales y recursos ya explotados en un país con 80% de la población bajo la línea de pobreza. Bueno, vengan las provincias mineras y ¿qué tienen? ¿Qué les dejó? Y mucho no les dejó. Y esto es lo que va a pasar con Rigi y con sus inversiones. Pero no nos engañemos, Rigi tiene nombre y apellido, se llama YPF Petronas, deriva de la ley del NG que se intentó aprobar el año pasado y no anduvo, no se pudo aprobar. Esto es mucho peor todavía. Si uno lee el proyecto de ley del NG que se aprobó, era, no te digo patético, pero era muy duro. Y esto es mucho peor. Pero si yo te digo algunas comparaciones tontas a dos cuerpos legales, te agarrás la cabeza. La ley del NG por lo menos tenía un capítulo bastante tosco, bastante pobre de integración nacional, pero habían puesto algo. En el Rigi no se le pide a las compañías, a los proyectos o a los GPU que hagan nada en lo que tiene que ver con el desarrollo local. Y si vos le das mucho, porque se le da muchísimo y no le pedís nada a cambio más que la promesa de inversiones, que es algo vago, y bueno, te va a salir mal porque la cabeza del empresario, yo la conozco bien, no es que sea malo, un demonio. El tipo va atrás de la plata, de la renta, y la renta de corto plazo. Y lo más corta que sea posible, porque vos imaginate que un gerente de una empresa multinacional le pagan el bono todos los años. No le van a pagar un bono por cómo está la empresa de acá 10 años, sino cómo rindió este año. Entonces el tipo se mata por tener una hiper rentabilidad en el plazo más corto. Y eso rompe procesos de largo plazo. Y esto es un régimen que no pide industrialización, no pide uso de mano de obra local, no pide uso de tecnología local, que normalmente todos los países, las políticas industriales de los países, le dicen al inversor, yo te dejo entrar, te voy a dar beneficios, pero vos tenés que tener un plan de desarrollo de proveedores locales, como lo tiene Techin, ponele, ellos tienen su plan de desarrollo de proveedores. Algo hacen, algo, pero el RIG es cero, cero, cero. Parece escrito por las empresas, ¿no? Por las compañías multinacionales a su gusto. Mirá, no tengas duda, esto fue, te digo, de esa ley, de ese proyecto de ley que está aprobado en diputados en los cajones de los senadores, escrito por los estudios de abogados de las grandes compañías, la ley de la NG no salió, y cuando vieron de que prácticamente el nivel tenía la elección ganada, dijeron, bueno, dejádenme el cajón, porque vamos a poner algo que todavía quedamos mucho más allá. Y bueno, se fueron de mambos, como se dice, se fueron a un extremo ya tan lejos, que no sé, yo no creo que esta ley pase así como está escrita, ¿no? Sí, totalmente. Gustavo Atencio, especialista en la industria petrolera, la conoce desde adentro, habiendo trabajado en distintas compañías de la industria, en distintos países, bueno, el petróleo y los recursos naturales están en el foco, en el RIGI, mencionaste varios casos, no sé, Venezuela, varios países que tuvieron explotación, y que no salieron de su situación de pobreza, o de mala distribución de la riqueza en realidad, pienso en un contraejemplo, por lo menos en un periodo reciente, que fue Bolivia cuando nacionalizó sus recursos naturales, y esa renta, ese producto, le permitió a Bolivia, bueno, superar un montón de instancias, y mejorar mucho la calidad de vida de su población, más allá de los vaivenes posteriores, ¿no? Y te pregunto eso, ¿no? Está el RIGI, esperemos que no pase, pero ¿qué alternativas, qué necesita la inversión argentina en energía, para poder tener un esquema que sea de desarrollo para el pueblo de verdad? Bueno, la energía se está desarrollando, o sea, Vaca Muerta no necesitó ningún RIGI, para avanzar y invertir en la dimensión que se está invirtiendo, y hay un concepto general que es lo que llaman las empresas y los economistas, el government take, que es cuando vos tenés un recurso natural muy potente, con una rentabilidad muy alta, como es ahora el petróleo, el petróleo de Vaca Muerta tiene tasas de retorno anuales de dos dígitos largos, o sea, se gana mucha, mucha plata con el petróleo de Vaca Muerta, y te digo, un pozo que sale 9, 10 para los soldados de hacerlo, te da un retorno bruto de 60, 70 millones de dólares en 5, 6 años, o sea, a la cuenta es mucha guita la que se gana, no tiene sentido darle más todavía, pero te voy a hacer un test, conto una pequeña anécdota que es muy interesante y muy rica, Vaca Muerta tiene un antecedente que es el Mar del Norte, en el Mar del Norte se descubre petróleo y gas en los años 60, 70, y los países que lo circundaban decidieron que hacer con ese recurso, en Noruega sabemos todo lo que hizo, decidió que eso sería la parte Noruega, del Mar del Norte se iba a explotar con una empresa estatal, estatoy, y gracias a eso es lo que es ahora Noruega, y tiene el fondo soberano que tiene, no es soplando una bolsa con aire que lo llenas, se le puso la plata del petróleo de ahí adentro, ¿y qué hizo Inglaterra? Inglaterra, país liberal, si lo es o por lo menos cura de los teóricos liberales, se llamó a las petroleras y les dijo, muchachos acá hay muchísimo petróleo y gas, y va plata para todo el mundo, bueno, el Estado inglés decide que la tasa de impuestos a las ganancias, que nosotros queremos bajar del 35 al 25, ellos decían que la tasa de impuestos a las ganancias para la explotación hidrocarburos del Mar del Norte va a ser 60%, dos tercios de la renta queda para el Estado inglés, pero no se hagan problema, que con ese tercio que les queda se van a hacer grandes, y se van a llenar de plata. ¿Qué fue lo que pasó? Las grandes petroleras europeas se hicieron grandes gracias a los Mar del Norte, con ese tercio de renta. Por supuesto que no son cosas inflexibles, pasaron los años, los campos se comenzaron a replicar, y el Estado inglés les dijo, bueno, vamos a bajar esa tasa de impuestos a las ganancias, la mayor parte de la renta quedó como correspondía en el Estado inglés, que se le dio el recurso, y bueno, ustedes explotaron, se desarrollaron tecnológicamente, ganó mucha plata, y todos contentos. Este es el caso completamente inverso. En teoría viene de ejemplo a Inglaterra, porque es la posición de un país soberano que decide qué hacer con su riqueza. Si Argentina hace lo que está haciendo, dentro de 30 años vamos a tener más petróleo, más minerales, y vamos a decir, ¿qué somos? ¿O qué pudimos haber sido? Esa es la pregunta que yo hago a las provincias mineras, ¿qué pudieron haber sido? Si realmente las leyes de la minería hubieran sido otras. Claro. Bueno, pero resulta contradictorio o paradójico que las potencias que tienen esa mirada proteccionista de sus riquezas, después le imponen a los países emergentes estas cosas, A través del Fondo Monetario y de todo lo que ya sabemos. Bueno, pero eso fue así, no sé, desde Roma, desde antes, todos los imperios actúan de esa manera. Nosotros tenemos que saber eso, y bueno, actuar en consecuencia, defendernos. Fíjate que el RIGI no le permite, vamos a hablar para el paralelismo, a las provincias. Hay artículos que dicen, cualquier cosa que haga la provincia en el sentido de protegerse, o de tomar un poco más de renta, o modificar un poco sus impuestos, es nulo en nulidad absoluta, y cae bajo la justicia federal. O sea, se han dedicado a definirse de cinco artículos, fíjate por lo que voy a decir, de prohibiciones, regulaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No parece salir de una cabeza liberal, para nada. Tantas reglas, regulaciones y prohibiciones, y no parecen haber salido de una concepción liberal. Al contrario. Claro. Y bueno, explícamela. Los liberales a favor de las empresas, y los proteccionistas en contra de los estados, de los estados provinciales, y del estado nacional. Gustavo, te meto un mini paréntesis al RIGI. Te pregunto por el petróleo, el petróleo que encontró Rusia en la Antártida. ¿Qué onda con eso? No, bueno, primero que no es que encontró, encontró trampas donde pueden haber petróleo. Se hicieron sísmica, y vieron que hay formaciones donde potencialmente poder petróleo, que es muy probable que lo haya, que haya ese petróleo. El tema es que el petróleo tiene que estar comenzando a salir rápidamente de escena, por eso que yo critico tanto el RIGI, porque va a salir pronto de escena el petróleo, y el petróleo debería ser el que financie la transmisión energética. Por eso una cosa que tiene el RIGI muy mala es que eliminan las retenciones a la exportación de petróleo, cuando al contrario, con esas retenciones debería financiarse la transmisión energética y la inversión en energías renovables, que son mucho más caras. Si hay petróleo en la Antártida, va a tardar mucho tiempo en ponerse en valor, y bueno, tal vez cuando haya que ponerlo en valor, ya no, el planeta no lo permita. Por eso yo no me preocupo tanto con eso. Sí, obviamente, antes de que salga en producción, van a ver todas estas idas y venidas con el tema soberano, y cuál es la posición de la grande potencia respecto a decir, bueno, hay un procurso, voy y lo tomo. Claro. Ese es el tema. Eso sí es un tema. El petróleo en sí mismo no es para mí el tema acá. Bien, quedó el impacto en el tablero geopolítico, más que nada. Gustavo, por último, en una entrevista que recomendamos, en una nota que escribiste para la agencia Paco Urondo, hablás de la madre de todas las batallas sobre el RIGI. ¿Qué pasa si el gobierno no lo puede aprobar o tiene que hacer muchas concesiones para sacarlo, que no creo que las haga? No, si hace muchas concesiones, lo va a retirar, porque ya te digo, esto tiene un negocio atrás que si se lo cambia, y Petronas va a decir, para mí van a venir RIGI, y aparte hay muchas alternativas, no muchas, pero hay alternativas a ese negocio de Petronas. Pero lo más probable es que lo tienen para atrás, porque no le va a ir, si yo le digo, no, en vez del 35, le vamos a dar una rebaja del 32. Si en vez del 100% de las divisas afuera, le vamos a obligarlos a que entren al 50 o 60, como decía la ley del NG. Ya son cosas que el programa de Petronas te dice, no, no era lo que yo quería, yo empezaba a llenar los bolsillos y con esto no es tan lindo como me habían prometido. Entonces, si no sale, va a haber muchos ejecutivos y políticos que van a llorar y algunas valijas malayas no van a venir para estas actitudes. Bien. Muchos no se van a poder retirar, digamos. Sí. Bueno, ¿cómo seguirá el gobierno después de eso si eso sucede, siendo la madre de todas las batallas, como vos lo planteás, por lo menos en esta etapa incipiente del gobierno de mi ley? Gustavo, te agradecemos. Es la madre de todas las batallas para nosotros, para el país, no sé si para ellos, porque ellos van a buscar la vuelta como para que el negocio se apruebe igual. Y yo este negocio lo critiqué mucho, ¿por qué? Porque estamos hablando de 30, 50 mil millones de dólares que fueron su negocio que fue, y el impacto en la economía del país es enorme y fue discutido por la línea excedencial de una empresa, no por los políticos que defienden los intereses de la nación. En eso sea, si vos, un negocio de 30, 50 mil paro verde, lo está discutiendo el gerente de una empresa, al cual le pueden decir, mirá, acá tenés una orejita con 10 paro verdes para que te retires, y eso te puede llegar a mover el amperímetro. Yo soy auditor, fui auditor cuando estuve afuera, y lo vi estas cosas, no estoy inventando, imagínate, estamos poniendo los destinos económicos de la nación en manos de un gerente que obviamente si le ponen una valija de 10 paro verde va a tomar una decisión o no, u otra. 50 mil millones de dólares equivale a la deuda que tomó Macri, por ejemplo, para dimensionar. Es una locura que ya desde el Vamos en el 21, 22, 23, esto lo has estado discutiendo la compañía, y no la accionista de la empresa que es el país. Totalmente. Gustavo, te agradecemos estos minutos, muy interesante, bueno, y también es muy interesante porque estamos en esa transición de salida del petróleo y de los combustibles fósiles supuestamente que nos va a llevar a otro lugar mejor, pero bueno, en el camino está el bienestar de los pueblos, y la soberanía de los países y el hambre que se reproduce lamentablemente con estos esquemas como el del RIGI, veremos cómo avanzan los próximos días, te volvemos a molestar para analizarlo si nos lo permitís porque nos parece muy interesante. Cuando quieras, cuando quieras Pablo, y un saludo para todos. Abrazo gigante. Gracias. Gustavo Atencio, ex ejecutivo de la industria petrolera internacional, contador y especialista en todo lo que tiene que ver con energía, con extractivismo, contándonos el RIGI. Una mirada más sobre el RIGI y el régimen de incentivo a las grandes inversiones transnacionales que está formando parte de la ley de bases que se trata en el Senado. de la ley de la ley de la ley